De noche primaveral es al reflejo de la luna Dibujado en la laguna cantaban mis madrigales Aprendí en los quebrachales pasar la vida cantando Y mi verso si regalo cual miel queda en los panales Tiro el pueblito querido rinconcito abandonado Y evocando mi pasado yo jamás te olvidaré Mientras viva llevaré con un recuerdo querido Porque en el pago ha sido donde pasé mi niñez Y a orillas del río negro Yo escuché por vez primera con dulce voz verdadera El amor de una mujer por eso le ganó ayer Mi cariño más sincero a vos cuanto te quiero Y hasta que te vuelva a ver Amén